deja de creer en la suerte y empieza a crearla hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es el mundo maldini vuestro canal pues sí a ver estamos para cumplir las promesas he hecho un vídeo hace un rato después de después de comer hablando un poco del barça y lo tenéis está teniendo un montón de visualizaciones ya dentro de poco se va a poner otra vez en tendencias y os decía que entraba en movistar para comentar este valencia atleti club de bilbao y que cuando acaban el partido al final haría vídeo así que las promesas hay que cumplir las amigos del mundo maldini es así así que vamos a realizar lo que ha sido ese partido del valencia atletic club ha ganado 2-0 el 02 en atletic club de bilbao en valencia en mestalla y ha roto una racha tremenda porque el valencia no perdía en casa en liga desde la temporada pasada desde el tramo final de la temporada pasada han sido más de 400 días sin perder pero realmente yo decía la transmisión de movistar que todo podría peor y el valencia está yendo a peor lógicamente o sea es una temporada convulsa es una temporada difícil es una temporada con dos entrenadores tres y contamos a boro lógicamente que hoy volvía otra vez boro en 12 años ha tenido que salir seis veces a hacer de interino ya realmente ese es el interino modelo o modélico no de pero a ver es difícil luego hablo del atletic club que me ha encantado por cierto el atletic club de bilbao y me ha encantado y voy a dedicar luego en este vídeo un rato hablar del equipo de garitano pero cuesta creer que el valencia esté en esta situación porque analizas la plantilla y según es que tienen tiene tiene muy buenos delanteros a mi máximo me parece un delantero muy bueno en lo suyo rodrigo por supuesto un extremo como ferrán que es un chico un extremo de los que cada vez quedan menos realmente yo a mí ferrán me entusiasma quedes también los a jugadores luego carlos soler que puede jugar en varias posiciones por supuesto parejo el que le he visto y agotado muy cansado condovia parece otro parece el primo de condovia con respecto al de la temporada pasada porque la temporada pasada hizo momentos tuvo momentos muy buenos y está realmente está está mucho peor y luego tiene chicos de la cantera como guillamón que hoy bueno le ha puesto para intentar darle un poquito de confianza haría que hay después de lo que le ha pasado pero el equipo no arranca realmente parece increíble con este con esta plantilla el valencia haya recibido más goles de los que ha marcado pero es así o sea el valencia ahora tiene menos 7 es decir ha recibido siete goles más de los que ha marcado parece increíble pero es así y a sido bastante crítico con celades lo sabéis lo comentaba más partidos del valencia también en movistar y aquí en mundo maldini en algunas crónicas en marca también por supuesto en la copa etcétera a ver el valencia es un equipo muy importante del fútbol español y era y es sigue siendo porque hoy ha sido el primer partido de boro el segundo equipo del campeonato que más atrás colocaba la defensa hay muchas formas de jugar al fútbol por supuesto pero pero jugar tan atrás colocando la defensa tan atrás con tan poco riesgo al final verá que el valencia es un equipo que puede contragolpear bien con los extremos y verá que ferrán torres a veces ha jugado de segundo de segundo punta para buscar más el espacio pero yo creo que jugar así al final valencia le ha penalizado realmente ha sido una temporada un poco de dientes de sierra estoy hablando en pasado porque quedan 15 puntos y 11 puntos le separan del objetivo que es la champions o sea el valencia no va a jugar la próxima champions ya eso ya ya se puede decir o sea es imposible no me he puesto a mirar si matemáticamente porque habrá que mirar incluso partidos que quedan para ver si matemáticamente pues lógicamente equipos que a mejor están por delante y tienen que sumar sí o sí pues juegan entre ellos pero en cualquier caso se puede ya garantizar que el valencia no va a estar en champions veremos si está en europa league que tampoco lo tiene fácil pero ha sido una temporada muy difícil luego voy a hablar del partido pero es que a la temporada en concreto es evidente que teniendo la jefatura teniendo el dueño tan lejos yo creo que hay una ruptura realmente del día a día y eso creo que al final le acabo por 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 penalizar sin duda primero cese de marcelino luego cese de con lo que ha hecho marcelino y luego cese de de celades que podría estar un poquito más justificado porque el valencia no no juega bien realmente por lo menos no como creo que merece su historia su hinchada un equipo que ha ganado que ha ganado que lo ha ganado todo que ha ganado ligas que ha ganado competencias europeas que ha jugado finales de champions normal que sea muy exigente el hinchada del valencia pero bueno ciñéndonos al partido de hoy el es que el athletic es que juega muy bien el athletic club o sea le ha planteado un partido presionante arriba con mucha personalidad lo decía luego raúl garcía en movistar que sabían que era un partido muy importante ha salido prácticamente con todo porque ha salido con con raúl garcía en como segundo punto en ya que williams ha jugado un poquito más de nueve que me ha gustado y me ha gustado mucho el partido en ya que williams en un partido cuyo contexto no es el ideal para él porque ya sabemos quién aquí williams fundamentalmente al espacio es cuando más daño hace pues un jugar muy rápido contra defensas más cerradas le cuesta más porque técnicamente seguramente no es su mejor virtud romper defensas tan cerradas pero ha combinado bien y en un partido en el que el athletic ha dominado porque se ha jugado mucho más tiempo en campo del valencia que del athletic club yo creo que williams ha estado bien muy bien muniain realmente muniain ha hecho otra vez un partido fantástico ayudando mucho a ese doble pivote una y lópez y dani garcía y participando mucho del juego y luego me han gustado mucho los dos centrales yñigo martín y sobre todo gerai gerai ha sido impasable por arriba y por abajo ha sido ha hecho un partidazo hasta el punto de que una y simón que es un gran portero prácticamente no ha tenido que participar los laterales como siempre yo era un poquito más flojo y under capa yo lo decía en la transmisión es un es un lateral que va y va y va permanentemente un jugador que no es elegante porque no es elegante under capa seguramente está lo reconocería él jugando no es nuestro futbolista que te llene los ojos pero que tiene tanta potencia llegando una y otra vez que está haciendo está siendo de los mejores laterales derechos del campeonato de liga para mí y con eso y con un gran planteamiento bastante valiente cuando se ha puesto 0-1 con ese error de condovia y luego una jugada muy bien trenzada con el gol de con el gol de de raúl garcía el athletic al contrario de lo que se podía pensar yo no lo pensaba pero podría haber optado por meterse atrás a aguantar al revés ha ido arriba a presionar y el valencia prácticamente lo dejaba salir y le ha provocado un desgaste tremendo y la valencia no ha podido salir en ningún momento desde atrás con y como no podía salir jugaba en largo y jugando en largo los extremos no aparecen ni ferrán ni guedes y luego encima maxi maxi que es un futbolista maxi gómez que por arriba muy bien ha estado bastante flojo en eso no y realmente estaba totalmente aislado del juego los delanteros y los extremos con lo cual incluso había una jugada de parejo en la segunda parte en la que le pedía a los centrales que jugaran en largo porque era la única forma de buscar una segunda jugada y que él participara más cerca del área parejo que en dos o tres repliegues yo le he visto bastante mal físicamente de hecho ha tenido que cambiar luego boro porque no ha aguantado el partido completo y es lo que le faltaba al valencia que parejo físicamente lógicamente en este tramo de temporada con tantos partidos seguidos y con poco desgaste descanso porque es un jugador clave no no ha podido no podía aguantar el partido físicamente está bastante mal ya digo a mí me parece que el atleti bilbao tiene cosas muy buenas en el juego aéreo es muy bueno es uno de los mejores equipos del campeonato del juego aéreo hay real garcía que ha hecho un partidazo ha metido un gol con la derecha y otro golazo con la izquierda es un futbolista descomunal porque en el juego aéreo es de los mejores del campeonato de liga de hecho es de los que más duelos aéreos gana en todo el campeonato de liga el valencia es un equipo a ver hay una cosa que yo quiero comentar del tema de celades ya sé que yo soy especialmente crítico con celades pero pero bueno es que es lo que pienso por supuesto teniendo en cuenta que para llegar a entrenar en primera división hay que ser bueno o sea no esto no pero dentro de que se llega a primera división lógicamente creo que celades metiendo el equipo tan atrás como hacía no defendía bien hay un dato que quiero comentaros y es que el valencia es el equipo al que más le han le llegan en todo el campeonato es el equipo al que más le han tirado a puerta al que más ocasiones le crean de todo el campeonato de liga y eso lo gigante jugando tan atrás es facilita eso realmente y eso al final el valencia lo le ha penalizado mucho también es verdad que es un equipo que arriba tiene bastante peligro porque tiene buenos delanteros y es un equipo con bastante nivel rematador que no goleador porque insisto no es normal que le hagan más goles de los que hace el valencia pero aún así lo mejor que tiene ese es parejo y lo de arriba y los extremos y hoy no han podido funcionar así que el valencia lo tiene bueno por supuesto lo tiene imposible para meterse en champions yo creo que eso ya es una cosa que tiene que descartar el valencianismo y ellos lo sabe la reconoció rodrigo después del partido y volviendo un poco pensando en una realidad un poco más razonable pues si pensar en meterse en europa league que es un poco a lo que también aspirar athletic club de bilbao que ahora mismo está bastante mejor ojo que granada está bien también hoy ha ganado también y va a ser una pelea muy muy dura para el valencia para meterse en europa league la temporada que viene desde luego así que bueno os prometí un análisis del partido valencia 0 athletic club de bilbao 2 victoria para mí justa clara contundente del athletic club que sobre el tramo final ha replegado un poquito más dejando un poco más de dominio al valencia que ha sido impotente prácticamente para crear peligro mañana tendréis vídeos desde desde valdebebas porque comentó el el real madrid leganés perdón real madrid getafe he cambiado de equipo de la comunidad madrid por supuesto real madrid getafe el de ganes que está prácticamente ya ha descendido y el gestable que está peleando este sí de forma todavía razonable no como el valencia que ya no tiene opciones al getafe sí por supuesto tiene opciones de entrar en champions todavía así que mañana se la va a jugar en en valdebebas y antes de eso tendréis vídeo por la mañana tendréis un vídeo que también me gusta mucho sacar cosas históricas de jugadores importantes pues tener un vídeo de crespo en el parma porque saqué la temporada la semana pasada un vídeo de crespo en river y prometí el vídeo de crespo en el parma y tendréis un vídeo de hernán crespo en el parma que mucho me habéis pedido así que mundo maldini abarcamos todo e incluso lo que no es fútbol que tengo algunas sorpresas que os van a gustar gracias valencia 0 athletic club 2 un abrazo chao 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 chau